Como la primera vez Y dejar atrás el miedo Con tu alma entre mis dedos Quédate Porque yo voy a quedarte Set me free Feel my beat and heart in perfect harmony Don't let me down Oh, oh, oh I'm making a mound Oh, oh, oh Cala si va chicaun Solte lo pavar Para dar mi muerte Oh, oh, oh Maica mixta srit nunca Solte lo pavar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!